Hola, buenas noches. Estamos en nuestro Facebook Live del 25 de septiembre de 2023 y me complace mucho haber invitado y presentarles a un excelente terapeuta de contención que vive en Chiapas y que se llama Yeudiel Cabrera Aguilar. Y aquí estás con nosotros. Yeudiel, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, maestra. Un honor. Pues qué alegría, qué alegría que sí pudimos. Y fíjate que estamos por comenzar la sexta generación online de terapia de contención. Así como se aprende online la terapia de contención. Bueno, pues la parte teórica es online y luego hacemos un presencial en el que hemos tenido la experiencia de que vienen personas de seis, siete, ocho países de Latinoamérica, de España. Entonces se vuelve un evento internacional maravilloso. Sí, impresionante. Pues ya nos gustó el online, la mera verdad. Fíjate que ya nos quedamos aquí porque pues nos encantan los grupos internacionales y si lo hiciéramos presencial, ni modo que venga alguien de Argentina cada mes, ¿verdad? Entonces está funcionando muy, muy bien. Pero tú te formaste hace bastante tiempo. ¿Cómo te ha ido desde entonces? ¿Qué nos puedes compartir, Yeudiel, de tu experiencia personal y profesional? Calculo que hace diez años, maestra, no tengo idea. Tuve el honor de que hubiera sido una formación presencial completamente. Pues fue antes de pandemia. Claro, mucho antes. Y otro de los honores es que me tocó directamente que usted fuera mi maestra. Más todo ese equipo maravilloso de maestras que hacen el grupo de trabajo. Y bueno, ¿qué le cuento? Yo he estado en terapia, dando terapia y tomándola los últimos veintitrés años de mi vida. He conocido las principales líneas de terapia, psicoanálisis, logoterapia, terapia psicocorporal, gestal, que ha sido como más mi fuerte. Y entonces llega la invitación de una buena amiga y me invita a tomar contención. Desde que empezó el módulo uno de la especialidad, si no mal recuerdo, fueron veinticuatro módulos. A mí me atrapó la terapia de contención. Un poco era como la parte de... Bueno, en ese tiempo he cambiado, la gente evoluciona, pero en ese tiempo yo tenía como mucha hambre también en la parte de prosperidad y abundancia. Y me acuerdo que hubo como una presentación de terapia de contención va a ser un camino de abundancia. Y esa parte, digamos, primer módulo, me jaló, me enganchó. Pero ya conociendo la explicación que desde la primera vez empecé a entender la parte del vínculo, cómo poder sanar el vínculo madre e hijo. Y me di cuenta que ahí estaba la base de muchas cosas que en terapia yo hacía y que no satisfacían ni a mí ni a los pacientes. Y digamos que la terapia de contención me dio como ese origen. Aparte que es una terapia muy dulce, muy amorosa, tiene todo el corazón de su creadora, la maestra Yirina, que en paz descanse. Tuve la posibilidad de conocerla en dos eventos internacionales. Y una vez que la conocí a la terapia de contención, evidentemente yo no he dejado de aplicarla. Los últimos diez años de mi práctica es lo que más utilizo, maestra. Ay, fíjate, qué alegría me da escuchar eso. Bueno, ¿qué es lo que más practicas? ¿Cuál modalidad de todas las que hay? Podemos mencionarlas. Hay terapia de contención para bebés y mamás, para niños, para adolescentes. Y fíjate que ya llevamos once modalidades para adultos. Ya tenemos novedades como la reconciliación con hermanos vivos o muertos, como terapia de contención para casos de abuso y violación. Tenemos esa modalidad nueva también. Ya conoces las otras para sanar. Las otras sí, como notas, que tengo que ir actualizarme, maestra. Yo diría, yo diría, el julio del año que entra tenemos el presencial. Y los últimos dos días es la actualización con las novedades para que puedan integrarse los antiguos alumnos que se quieren actualizar. Exactamente. Me encantaría estar ahí. Claro, claro. Maestra, como mi cartera de pacientes es un grupo amplio y digamos que es un grupo cautivo. Ahí está una buena decena, centena de gentes, a lo mejor. Pues casi siempre les explico cómo pudiéramos avanzar, pero muchísimo más y más de fondo con terapia de contención. Y entonces lo que va necesitando por su propio proceso, pues trabajamos terapia de contención para sanar duelos, aborto, muerte, trabajo con pareja, expareja. Después del COVID es muy requerida la terapia de duelo para cerrar ciclos con un familiar fallecido. Eso ahora es como, se solicita mucho. Evidentemente, se me hace lógico, ¿verdad? Por lo que vivimos. Pero prácticamente las modalidades de adultos, de adultos. Usted se acuerda que yo con niños no tengo el tacto, la dulzura. Entonces no quise incursionar mucho, pero todas las modalidades de terapia de contención para adultos, prácticamente todas las trabajo con muy buen resultado, maestra. De verdad, yo sigo enamorado. Qué alegría. Señalando que es una sola vez cuando se aplican estas diferentes modalidades que acabas de mencionar. Una sola vez. ¿Y qué tal los resultados? Es impresionante lo que sucede con una sola vez. No hay necesidad de más. La gente queda sanada. La gente queda bien. No. Pues no hay necesidad de más. Exacto. Es tan profundo, es tan fuerte el contacto que logran establecer. Está tan bien hecha la terapia en este sentido de que implica visualizaciones, implica tocar profundamente el dolor como... Me toca mucho, maestra, que vienen a terapia creyendo que ya tocaron su dolor. Y cuando hacemos el trabajo, es impresionante la cantidad de tristeza y a veces de enojo que hay en un duelo. Y como van muy hondo, y de verdad es un sentir en el alma, cuando terminan, están listos para soltar y para continuar la vida. Me gusta mucho decirles, obviamente es lo que aprendí, que un duelo, uno aprende a vivir con eso, no es algo que vaya a olvidar. Es simplemente dejar a los que amó en el corazón y la vida sigue. No hay mejor manera de honrar que tenerlos en nuestro corazón. Y vivir una buena vida también en nombre de lo que fue, de la vida con ellos. Hasta hoy no se ha necesitado nunca un segundo encuentro por un tema de duelo. Exactamente. Maestra, la terapia de aborto, que yo no sé si usted me pudiera entender que siendo varón es un tema como sensible y difícil para mí, acompañar aborto. Pero lo he hecho varias veces y como el diseño es de tanta dulzura, se puede acompañar muy suavemente a una mujer que tiene una pérdida de este tamaño. Y la terapia de contención a mí me ha hecho especialmente cuidadoso. Siguiendo la metodología aprendida, también me ha tocado ver cómo el trabajo es tan impresionante que los bebés quedan en el corazón, en el sistema y la mamá de alguna manera lista para la vida y hasta para volver a pensar en ser mamá de nuevo. Exacto, qué bonito. Me impresiona, maestra. Sí, 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 sí. Cada vez que la practicamos nos impacta el resultado y cómo se van los pacientes, ¿verdad? Qué barbaridad, se van con una cara que no lo puedes creer. Una y otra vez veo entrar un ser humano en tristeza y se van con los ojitos con brillo otra vez. Así es, así es. Como conectar el alma, la mente, corazón y la persona con la vida. Exacto. Pues, ¿qué le cuento, maestra? Si usted me formó. Ah. Pero bueno, pues, yo te invito. Se desea acordar que yo le dije que yo era un enamorado de la terapia y contención desde siempre y gracias a Dios. Con los manuales. Con los manuales, porque lo que tengo es eso, los manuales que pude tener en la especialidad y mis notas. Procuro estar revisando, leyendo para estar, pues, si no actualizado, por lo menos sí honrar para hacer lo que se tiene que hacer. Y no como poderme saltar algún paso. Yo no me permito decir, ya lo sé, voy de memoria, porque sería deshonrar. Oye, Yeudiel, en tu vida personal, tu propio trabajo interno, que podemos enfatizar, como cada módulo, es como una gran terapia de grupo con los compañeros? Porque cada persona primero siente en carne propia todo lo que luego se va a llevar con sus pacientes, ¿no es así? Me parece a mí que la especialidad fue un regalo porque en cada módulo saneamos, hablo en plural porque en grupo, pero hablo por mí, yo saneé tema a tema lo más esencial desde el fondo. En serio que después de mucho tiempo de terapia, yo no pude llegar a ese lugar tan bonito con el que estoy ahora con mi madre, hasta que hice mi terapia de reconciliación con mi madre, en mi caso, madre muerta. Y oye, ella está en mi corazón, a veces siento que está muy cerca de mí, como una maestra de vida, como una acompañante espiritual. Hablo muy bien, hablo muy bien de ella, es cuando mejor me he dado cuenta que yo estoy bien con mi madre. La recuerdo. Qué importante. Porque antes era puro estar enojado, maestra, y hablar mal de mi mamá. Y ahí se notaba que yo no estaba bien con ella, ¿no? Y aparte, una vez que estuve bien con ella, con mi padre, me tocó también la especialidad sanar el tema con exparejas. Hice terapia de contención con hijos mayores, los tres pude sanar mi relación en una terapia de contención. Y el resultado es que mi vida interna y mi vida familiar está muy en orden, maestra. Qué alegría. Me llevo de maravilla con mis hijos, mamá y papá están en un altar en mi corazón. Qué bonito. Efectivamente ha venido abundancia después de eso, pero no porque yo me abuse en los costos con la terapia, sino porque tengo mucho trabajo. Entonces la abundancia es esa, de trabajo, de amigos, de clientes satisfechos, de prosperidad. El centro va creciendo muy bonito. Es una de las mejores decisiones que yo pude haber tomado, incursionar en la terapia de contención. Ay, bueno, me da muchísima alegría escucharte, Jeudiel. Pues yo creo que todas las personas que nos siguen y que nos escucharon hoy en la noche, pues yo creo que si les preguntara yo, a ver, quedaron convencidos, os quedaron motivados, les gustaría, en palabras de Jeudiel, incursionar en la terapia de contención. Pues yo pienso que todos dirían que sí, porque tú eres un ejemplo viviente de un alumno formado hace muchos años, que no la ha olvidado, ni abandonado, ni metido en el cajón, ni sustituido por otra. Eso es lo que más alegría me da. Ni como terapeuta, ni en mi vida personal. Es decir, la terapia de contención para mí es una vigencia. Tanto me gustó, yo ya he estado en dos congresos internacionales, he estado en un encuentro de familias, allá me certifiqué, gracias a Dios. Me he leído todos los libros, todos. Es decir, es que es una muy buena opción, no hay más nada que decir. Sospechoso es cuando se insiste tanto en convencer de algo. No hay necesidad de esto, es una bendición y nada más. Ay, bueno, pues me encanta escucharte, Jeudiel, y estoy segura que todos los que te escucharon hoy en la noche, pues vamos a ver si se nos apuntan. Comenzaremos esta sexta generación online el 7 y 8 de octubre. Nos estamos acercando y ya te contaré el efecto de nuestra plática de hoy en la noche. Yo te contaré cómo nos fue y cuántos entusiasmaste. Gracias, maestra. Esperanzado en que la palabra pueda servir de algo. Y pues a quien nos escuche, es una excelente opción. No hay nada que meditar. Yo considero, además, que no hay dinero mejor utilizado que en el crecimiento personal. Así que invierte en ti, vas a sanar familia, vas a sanar tu corazón, vas a sanar tu sistema, te va a empezar a ir de maravilla, la bendición de Dios va a llegar a tu existencia, porque no hay de otra cuando uno tiene el corazón en orden. Exactamente. Qué lindo lo que nos dices, Jeudiel. Gracias por tu tiempo, por tu presencia, por tus palabras sabias. Le quiero mucho, maestra. Ay, yo también a ti, Jeudiel, y a tu maravilloso estado, que no he vuelto desde entonces y lo extraño tanto. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Por favor, que tú me dices si yo me voy, pues no corriendo, sino volando a donde tú me digas. Que Dios la bendiga, le dejo un abrazo. Noche. Saludos de mi Gaby. Igualmente. Saludos también de regreso a tu linda Gaby. Que estés muy bien. Adiós. Buenas noches. Bendiciones. Gracias igualmente. Chao. Bye.